El espectáculo va a comenzar. Les recordamos que durante la representación no está permitido cruzar la línea roja situada delante de las granjas. El espectáculo va a comenzar. 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 El Personen vil effect. El espectáculo va a comenzar. El espectáculo va a comenzar. ¡Vamos! 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 ¡Quítame esa banda! ¿No se te ocurren otro esfuerzos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡A todo el mundo! ¡Os tenéis que apartar todos! ¡Tenéis que apartaros! ¡No! ¡Badman! ¡Badman! ¿Estás bien? Nada Estoy bien Entrando llamada de emergencia del comisario Gordon Adelante Batman, hay una emergencia en el parque Robinson y se necesita tu ayuda Hemos recibido información de posibles rehenes por algún tipo de planta Podría ser hiedra venenosa Vamos para allá Ciudadanos de la ciudad de Gotham Gracias por estar hoy aquí No podríamos haber capturado a Joker sin vuestra ayuda Habéis prestado un gran servicio a nuestra ciudad Debemos irnos Robin No hay tiempo que perderlo Gracias por ver el video Señoras y señores, el espectáculo de especialistas de Gotal City. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.